Saludos y bienvenidos a la lengua en el oído. La lengua en el oído es un canal temático que tiene como objetivo difundir la literatura y la lengua española. Aunque no con este nombre, la lengua en el oído, estoy editando y subiendo vídeos desde 2018. Entiendo que de menor calidad durante las primeras épocas, pero mejores a medida que he ido adquiriendo experiencia. Por lo tanto, son ya más de cinco años en esta labor en la que he empleado mucho trabajo, concentración, esfuerzo y tiempo. Hasta el momento se han publicado 316 vídeos, muchos de ellos dedicados a aspectos de la enseñanza de la lengua y otros dirigidos al comentario de diversos textos de la historia de la literatura española o a épocas determinadas como el romanticismo, el realismo y el naturalismo. Seguiré en esta línea e intentando siempre mejorar en todos los sentidos. Muchas gracias a la audiencia de casi 4.000 suscriptores que se han ido sumando a lo largo de estos cinco años. Y nos vemos en los próximos vídeos de La Lengua en el Oído.